Oh, C-90, C-90, llegando al party en la C-90 C-90, C-90, llegando al party en la C-90 Ya voy de volatá, mamí, ponte buena Tengo un par de Philiers, pa' quemar con ella Mueveme eseindustry, ¿cómo sabes, nena? Estoy prendiendo el suelo, ¿qué, qué, qué? Oh, C-90, C-90, llegando al party en la C-90 C-90, C-90, llegando al party en la C-90 Ya voy de volatá, mamí, ponte buena Tengo un par de Philiers, pa' quemar con ella Ya muéveme ese booty como sabe nena tu prendiendo el suelo con la C noventa Uuuuh CCC, John CCC apareció en la C noventa Hizo mucho ruido toda la jefe atenta Muchas salsas y más orino hasta la venta Cuando yo empecé no tenía ni pa' la renta Ahora me cago de risa cuando hago las cuentas Alto matemático y ni ni había dado cuenta Ups, ey, flow que ostenta, eh, ah, incrementa Wow, fresco, mentos, menta, ey, lo mueve en cámara lenta Pará, 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 sé, sé, corre la voz y to' no reconocen el party Se puso los cuapos, te aspiran, no, brrr, miradito Pipea los miro como ellos me miran, no, k Precios como están a seis, se me tiran como de a seis Guachuto y coronado como Ray, ey Ok, yo lleno la maleta, casi completa, la gente esquenta Todo calladito porque a papi respetan No con movilidad me prestaron la C noventa, que Uuuuh C noventa, C noventa Llegando el party en la C noventa C noventa, C noventa Llegando el party en la C noventa Ya voy de a bolada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty, ¿cómo sabes, nena? Tú prendiendo el suelo con la C noventa Mi amigo con un cripto, pero yo voy con la C Cuatro turras que me siguen en dos ondas, güey La poli me pregunta, pero yo no lo sé La droga la tomamos y no, revísame Paso con la moto, pero agarra la cartera Señora, yo no robo, me explota la billetera Yo pingo del barrio, por eso que tengo tierra Pero no sé si muro y nos pegamos como sea, oh, beck C noventa, C noventa Corro al lado del XTZ Se lo inventan, te lo cuentan Ya no le creo, son cenicienta Siento el nacional como trueno, eh La operación suena en el aeropuerto, uh Y quieren matarme como el leon Fumando con baby ni mentira, uh Y ahora le pica, como le pica No me complica, cuya en el bicar Llama a tu chica, se comunica Pide una cita, que se repita Ah, 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 ah Cuando paso me la llevo de putaca Voy con la campera volando como una capa El porro en la media y en la mochila mi paca Oh, C noventa, C noventa Llegando el party en la C noventa C noventa, C noventa Llegando el party en la C noventa Ya voy de por la dama, mi ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueveme ese booty como sabe nena Tu prendiendo suelo con la C noventa Noventa Noventa, tú, tú, manté Lo cuenta Doscientos conciertos En venta Y todas las gratas se fue Ya con, ey, ten Ta, bro, uh Ey, no me toques la bocina Que con el John C sigue John John Cena One night for taquima Sácame de por que lo tengo encima Estuve en México, también en Lima Cuando yo parejo se te cambia el clima La boli me para porque estoy aquí en China Haciendo quilly y llegué a la cima Shit Usted está hablando con Zack Kennison En la moto me fui pa' la casa de mi son Haciendo más ruido que la Halley de Bison Uh Yeah, trono de Bison Bloque de Bison Tión para el médico Neo, Barbie Trueno, épico John C, C noventa C épico Oh, C noventa, C noventa Llegando el party en la C noventa C noventa, C noventa Llegando el party en la C noventa Ya voy de bola, tamo a mi ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueveme ese booty como sabe nena Estoy prendiendo el suelo con la C noventa Ando sin un peso, lo que tengo es sexo Pa' darle candela si quiere la beso Me quedo tranquilo, negro, lo asimilo Vivir como quiero siempre fue mi estilo No importa si falta, si debo, no tengo Me fijo mañana como es que lo arreglo Trabajo de día, de noche, labrego Igual tiro un tema y capaz que me pego De nuevo tamo acá, no me importa nada Dice que quiere matarme, yo le digo amor y paz No somos iguales, no pueden ni comparar Lo que estamos ya sonando y lo que quieren figurar Cuando abranco el maquinón Nena, pierdes el control Ella me dice mi amor Yo le canto mi canción Ando sin papel, esquivando los zorros Los guachos del barrio me hacen el coro No pueden bajarme manito, no lloro No pueden llegarme si estoy en el podio A mi nena le gusta la vida mala Me pide que lo prenda, lo quema, no deja nada Cuando me mira riendo, la quiero comer completa Nena, súbete a la nave, la clave, la C noventa Oh, C noventa, C noventa Llegando al party en la C noventa C noventa, C noventa Llegando al party en la C noventa Ya voy de volada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty ¿Cómo sabe nena? Estoy prendiendo el suelo con la C noventa Yeah John C, mami Dueno Bobby Neo This is the remix Ok Karana boys Boys Boys